¡Gracias por ver el video! Te pongo un vestido. Así, vamos a... Te la voy a correr todo esto. Te va a quedar... Niquelada. A ver, tú que sabes. Ahí. Ahí está. Así y otra. Así. Así, que la tarabeta se te vea que es romana. Así, vamos a hacer un pataquito. ¿Sabes cómo están? ¿Cómo hacen las alquileres? Que ya hacen así, ya hacen así. Y ponte así. ¿Alguna más? ¿Tú quieres? No, no. Ven aquí. Aquí, en América, ¿vale? ¿Cómo están? ¿Cómo se ve? ¿Qué es? ¿Vete, vete, vete? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias.